Hola Saliditos, esas chicas que son chat No sé si se acuerden, pero hubo un video Hubo un video muy viral De unas niñas que estaban haciendo unas llamadas Con un ex Pero es que yo te hablaba porque quiero O sea, quiero volver a intentar Las cosas contigo No digas mamás Mary Jane Ah, pues son ellas, ¿verdad? Son ellas, una es la rana la rana Y otra es este, es Natalia Gaming, ¿ok? Ok, miren, vamos a quedar aquí Este lugar, que es de nueva gente Te vas a aventar para allá, Natalia, en mi punto Vamos a hacerte ir para acá, síganme, síganme, síganme Natalia, ves bien la guiada Oh no, tú también, Rona, ves bien la guiada ¿Seguros? Ah, sí, soy yo, soy yo Me van a tener que carriar, voy con 50 pérdidas de paquete What? Ah, mira, ¿quién es buena compil? Oh, la mierda Ah, sí Tengo una R99, esa es buena Ok, sí, esa es de las mejores, pero ocupas balas y carriadores No, 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 aquí estoy, aquí estoy Ah, mierda, 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 mierda No, ten cuidado Quédate lachado Ponte en la esquina Ponte en la esquina Ponte en la esquina Ayúdenme Ah, va a ser bien difícil porque nos van a estar snipeando Ahorita, ahorita vamos, ahorita vamos A ver A ver, espérate, no, a ver Nomás tengo una escopeta No tengo humos O no sé qué se usa aquí A ver, espérense Te voy a arribar aquí, te voy a arribar aquí Te vas a curar, eh Le dejas aplastado al 4 Escoges las benditas Espérate, espérate Disparale Disparale, dispárale Se los veo ya No, no, no Ahí está enfrente uno, ahí está enfrente uno No mames, ahí está, ya cayó Queda uno nada más Atrás de ti Natalia, atrás No está bien Ok No, se está levantando Se está moviendo, se está moviendo Hola Hola Juan, está arriba el tío, atrás, atrás Ok, ok, ok Lo estoy viendo, lo estoy viendo Ok, ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí, abajo, en las escuelas Ahí va, subió Está volando Ok, se murieron No sé cómo hice eso Si estoy en la ya Ok, nice Ah, estuvo bien para hacer la primera pelea, eh Ok, viene un tipo de lado izquierdo Aquí en mi marca Hay un enemigo Vengan conmigo Lo vamos a matar Ahí está, ahí está en la esquina Atrás de la caja Vayan, mátenla, mátenla, mátenla Espérate, espérate No lo veo Ahí está, ahí está, ahí está Se fue una de vida Ok, se me te va a cortar Arriba hay más Ok, denle para atrás, denle para atrás A la madre, se pegan feo estos Eh, pon un portal Usa tu ultimate Tú, Natalia Llévanos para allá arriba No manches Este A la Z, creo que es a la Z Estoy curando Haz un portal aquí adentro Cúrate, cúrate completa Ajá Y vete, vete ahí adentro Ahí mi marca Córrele, córrele No, o sea, úsalo y spinteas hasta allá Ahí está Vete, vete para allá Mira, ponlo Y te vas derechito para allá Ah, para allá Ajá Para allá Córrele, córrele Que siguen peleando, ¿verdad? Un minuto y treinta y siete segundos más tarde A tu portal de nuevo Y nos tienes que llevar allá Con tu portal Z Ahí está Y corre, corre, corre para allá Corre para allá Ándale, sí, Merito Sí Y así nos puedes, este Llevar a salvo, ¿ok? Ah, sí Ok, hay Merito Y nos metemos Métete, métete al Rona Ok Nice Aquí estamos perfectos Júntense conmigo Cúrense Cúrense la vida Cúrense la vida No, no te regreso Regresate, regresate, regresate Ok, ok Ok Cúrate, cúrate tú, Rona Cúrate tú Aquí tenemos gente ya Aquí tenemos gente Aquí tenemos gente Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo Ya estoy detrás de ti Dispárale, dispárale Dispárale Ok, mete Dispárale Ok, cúranse, cúranse Ágale daño, ágale daño Ágale daño No manches, ya me quedé sin balas Vengan, acérquense conmigo Tienes una arriba, tienes una arriba Tienes una arriba, Juan Ok, sí, sí Ahí está, ya se murieron Ya se murieron No, me están dando No sé dónde Oh, me morí Lo matas, lo matas Mátalo, Natalia A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, Natalia Le pica una vez Vamos a matar al último ¿Lo mataste, Natalia? Hay uno atrás, hay uno atrás Hay dos atrás No No, no Hay uno atrás, Natalia Ya vi, ya vi, ya vi Aquí, hay bastante gente Hay uno atrás Hay uno atrás Buena, buena Uy, what? ¿Por qué está viniendo una gente? Ya me quedé sin balas Ahí viene alguien, creo Tengo uno Hay uno arriba Y abajo Son dos, son dos Déjame el culo rápido Porque si no, vale madre Te está mojando a ti Sí No Madre Ok, estoy bien, estoy bien, estoy bien Ok, vengan Vamos a caer aquí Cada quien elige una casa Marquen, marquen en dónde quieren caer Tenemos una casa para cada quien Yo voy a agarrarla del fondo Oye, ya viene la zona Ok, vamos a salvarnos Se metió en Pito Voy a poner un Zipnel Váyanse subiendo, váyanse subiendo A la E, a la E Pero, ¿dónde se agarra? Voltea, voltea al Ziple Voltea a ver el Ziple Ah, ok Ah, está lista Ay, no sé eso Si no sé yo, está viendo el piso Ok Ok, tengo gente aquí adentro Marca, marca con tu Q Ya lo vi Marca con tu Q Marca con tu Q Aplázale la Q Están dentro Aplázale la Q No lo puedo disparar desde afuera Ya le aplasté Ay, está en la cara a la derecha Me estoy curando, me estoy curando Díganme, denme caso, denme caso Aquí adentro Está con nosotros No Ya le mató a Natalia No Chingas a tu madre No Está muy difícil Mira, está limpia, jodas No, me mataron Déjales, voy limpiando a uno Para que ustedes se den el guambi con uno solo ¿Qué? Ya los vi Están ahí Estoy Tengan cuidado Este, usen su cobertura Usen su cobertura Por la izquierda de Juan Tienes que matarlo a Natalia Mátalo, está dando de vida Está dando de vida Persíguelo, persíguelo, persíguelo Uy, no tengo balas Persíguelo ¿Cómo vas a tener balas? Ok, revime, revime, revime ¿Dónde estás? Revime atrás, revime atrás Ya se fue ella Me fue a revir Nada, nada Le dio miedo y se fue Oye, tengo un arma horrible ¿Cómo cambio de arma? ¿Cuánto le dejaste? Listo Juan se fue como gusano Como gusano Che Escucho patas Ok, hay que acercarnos Hay que acercarnos Vengan conmigo Vayan 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 full lado derecho Vayan full lado derecho Ya, vénganse Vénganse Ya, queda uno Ven, ven Hay que entrar a la zona Ven conmigo Ven conmigo Agárrense Ok, queda uno Ustedes tienen que matarlo Ok Ok, Natalia Cuidado Atrás de la piedra Atrás de la piedra Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Venle en su madre Venle en su madre Venle en su madre Espérate Venle en su madre ¿Dónde está? Disparale, disparale Disparale Acérquense, acérquense Le pegué una bala Acérquense, acérquense, acérquense Ahí está en la esquina Ahí está en la esquina ¡Dale, Natalia! ¡Mátalo, por favor! Disparale 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 Tienes que meterte Tienes que meterte La grande La grande La grande Digo, la batería grande No, Natalia Ahí está Ya se murió A la madre Yo me quería curar Nomás Ok, es que se metía Es que se metía En la batería chiquita Se tienen que meter La grande La batería grande La batería grande Yo le pegué Miren, se tienen que mover Así como yo, miren Aquí ya nos podemos Disparar Así como yo, miren Un güey que una vez Se juega por 10 años Es que nos Se tiene que mover como yo A ver, ¿cómo no? Nomás de izquierda Ok, muéanse de izquierda Derecho nada más Y agáchense Una Dos Tres ¡Eh, Juan! ¿Dónde está? ¡Sumo! ¡Pinche Juan! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pinche Juan! ¡Se mamo! ¡Se mamo! ¡Lo siento! ¡Eres un traboso! Me pagó Natalia me pagó Natalia me pagó Si te hacemos un 2 contra 1 ¿Crees que nos ganes? Ustedes contra mi solo Eh, no sé Simón ¿Simón? ¿Sí? Sí ¡Qué felita! ¿Cargador de qué? De la Flatline o de la R99 Ok ¿No agarraste ningún cargador? Tengo uno Pero tiene 20 balas Entonces no creo que sea el ampliado A ver, Té Pesado, ¿verdad, Té? Té Lo agarra rápido porque se va a desaparecer Ahí está, ahí está, agárralo No, mire, estoy hasta acá, chingada madre Espérate, hijo de Déjame por un cargador Apérame En ese momento En ese momento Cell sintió el verdadero terror Casi me mata Ahí está Me hiciste un chingo Me hiciste un chingo de daño ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Casi te gano Ah, sí, es cierto Aquí lo tengo, aquí lo tengo Yo te lo doy, Natalia No, no, espérate Es que si lo tiras al suelo Se desaparece Pero aquí estoy, con ella ¿Qué? ¿Dónde? Suéltalo, suéltalo Agárralo Se va a desaparecer No, esa desapareció A ver, Tina Aquí te voy a tirar uno Uno, dos, tres Ocupas otro Ocupas otro Tengo uno de sobra Te lo puedo dar Pero tienes que agarrar rápido Espérate ¿Dónde lo vas a tirar? Eh, no De la R99 no tengo Ah, bueno Entonces así me... Va, va, va ¿Cuál es ese? El, el, va Lo agarro rápido Antes de que se desaparezca Sí ¿Ese es el de la R99? ¿Sí lo agarroce? Sí No ¿No? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo no lo vas a...? Ah, qué pende ¿Qué pendejo? Solamente Espérense Déjame ir por el otro Me vas a hacer a mí, creo Sí, la cagué Voy a, voy a atarerme Yo estaba viendo el piso Y yo, ¿eh? Espérame, voy a atarerme varios Ok ¿Lo agarras? Sí, lo agarras Ah, ahí está Ahora yo A ver, agarras Ajá Ok, agarras de acá Ajá ¿Ya? Sí, ya Va, se arma Ahora sí, ¿eh? Le pegué Ay, pero nada Está ahí tocada Está ahí tocada Te lo juro Te lo juro Te lo juro Ah, no, le queda una vida Le queda una vida Le queda una vida ¿Qué? 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 Espérate, espérate ¿Qué? ¿Qué? Literal, literal, nada Literal, esta es una balda Allá, 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 allá ¿Qué? A la riota Literal, le queda nada Natalia, te lo juro No, no le diga ronda Ah, no Snake, ¿estás bien? Snake Snake Ok Ey, yo me despido, amigos Va, que va Suerte Bye Yo igual Gracias, Juan No, de nada Sale, nos vemos Bye, Tylus Hasta la noche Va Fierro, bros Pues, quedaron tryhers Quedaron tryhers No, de nada